¡Hola! Somos Nube y Haas. No te pierdas el backstage de señales. ¿Por qué haces? ¿Me vas a dejar sin vajillas? No, no, Juan, Juan, Juan. Me alegra el día. Después lo hacemos. Cantó. Cantó poco. ¡Oh, oh, oh! Grabación de señales. No se pierdan el clip de la grabación de señales. ¡Acción! No se pierdan el clip de la grabación de señales. ¡Loca! 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 ¡A ver! ¡Chau! ¡Chau! Probable salir de la grabación. ¡Loca! ¡Loca! ¡Loca!